Yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu hijo y abro mi corazón en esta noche Sálvame Señor, yo declaro que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador Y desde esta noche en adelante, yo soy tu hijo y tú eres mi Padre En el nombre de Jesús, Amén En el nombre de Jesús, Amén